bienvenidos una vez más a un tutorial de cripto noticias mi nombre es miguel arroyo y en esta ocasión les quiero mostrar cómo comprar de forma rápida eficiente segura y además anónima monero y todo esto gracias a local monero un servicio bastante parecido a servicios como local bitcoin o localet y prácticamente funcionan con la misma dinámica si no lo has utilizado tranquilo explicaré paso a paso pero les menciono que funciona igual son intercambios peer-to-peer es decir yo voy a comprar en este caso voy a comprar monero a una persona y será local monero el intermediario de ejecutar esa transacción es decir yo le compro una persona esta persona deposita sus fondos en local monero una vez que yo abra la transacción o sea solicite una transacción de compra se le bloquean los fondos hasta que la transacción o culmine o se cancele de esta forma evitamos ser estafados como ocurre en otros portales ok entonces esto que estoy diciendo cubre lo que es la parte segura pero que sucede con la parte anónima recordemos que monero xmr es una cripto moneda anónima es decir no se pueden hacer seguimiento a las transacciones a través de su blog pero local monero no se queda atrás con respecto a esto en primer lugar si queremos funcionar en la plataforma debemos registrarnos vamos a hacer acá en registro gratuito y vamos a ver que el correo electrónico es totalmente opcional o sea no necesitamos correo electrónico pero ojo con esto si no vamos a utilizar un correo electrónico no podemos recuperar la contraseña en caso de olvidarla así que ya esto dependerá de nosotros y la cosa tampoco termina aquí además de contar con un dominio punto con o en este caso punto co monero cuenta con un dominio punto union es decir es un dominio utilizado en el buscador tor en el explorador tor que encripta nuestra dirección ip en cierta manera y permite una navegación vamos a llamarlo semi privada porque obviamente no es privada ahora que necesitamos para comerciar el local para comprar mejor dicho en local monero pues simplemente dinero fide usuario ya que vamos a comprar como lo del correo electrónico es totalmente opcional vamos a registrarnos así que vamos a seleccionar registros gratuitos seleccionamos un nombre de usuario colocar acá una contraseña debe ser una contraseña fuerte leo y acepto los términos y condiciones esto sí es carpintería me registro y listo ya me he registrado dentro de la página lo único que me falta entonces es iniciar sesión y listo no necesito dado que no voy a utilizar un correo electrónico no necesito ningún tipo de confirmación así que ya tengo mi cuenta lista ojo si no utilizamos correo no tenemos derecho a recuperar ojo con esto ahora bien esto es el portal principal del lado izquierdo tenemos las opciones de compra venta colocar un anuncio en este tutorial les aviso que les voy a mostrar cómo comprar a través de una compra directa es decir abriendo una compra de un anuncio ya publicado y publicar un anuncio de compra tengo el servicio soporte foros aquí empezar me muestra un pequeño tutorial bien del lado derecho tengo algunas otras opciones como opciones de perfil mi billetera estas son las transacciones con respeto a la transacción tenemos un programa de afiliados ahora bien acá tengo el saldo mi cartera si selecciono acá voy a ingresar a mi cartera dentro de de local monero ojo acá la cartera funciona igual que otra cartera cualquiera no hay ningún problema si ya han utilizado monero sabrán cómo enviar y recibir monero compartiendo la dirección pero local monero no soporta el payment id como ven acá no soportamos identidades de pago payman id esto con la finalidad de garantizar aún más el anonimato dentro de monero ya que payman id no garantiza totalmente pero en ocasiones hay algunos exchange o carteras que aún lo requieren así que para solucionarlo local monero aconseja utilizar carteras híbridas por así decirlo que utilicen y no utilicen payment id sacar el dinero del exchange donde vamos a depositarlo donde vamos a sacarlo o vamos a depositar o enviar de local monero esa cartera y como esa cartera utiliza payment id enviarlo al exchange o sea porque por lo que local monero directamente no podremos otra característica interesante que utiliza la cartera de local monero es que podemos retirar en este caso estoy en enviar podemos retirar a una billetera btc de bitcoin ethereum litecoin bitcoin cash o dash pero esto no se hace de forma nativa ya que esto se hace a través de morph token cómo funciona fácil si yo selecciono acá él me va a decir que cripto moneda yo quiero retirar por ejemplo quiero retirar de tirio acá me van a indicar qué cartera de tirio será la receptora y yo voy a hacer un retiro de monero es decir él me va a sacar mi monero que tengo en la plataforma lo va a convertir y lo va a depositar esto obviamente conlleva transacción comisiones de por medio además de la comisión de minería que nosotros debemos cubrir así que ya esto depende de cada uno si no queremos retirar le seleccionamos este para para el caso del retiro aquí colocamos la cantidad si queremos recibir tenemos la dirección acá tenemos la el código qr las que sería la abstracción de esta dirección tenemos la misma opción de recibir desde otra cartera o sea de una cartera diferente a monero estas diferentes un cripto monedas utilizando morph token sería seleccionar la dirección de reembolso tendremos que colocar una dirección en el caso de que el pago se ha rebotado y nos muestra la dirección de depósito sencillo ningún nada que complicar entonces bien como compramos monero como ya les mencioné tenemos a disposición dos opciones para comprar monero la primera es una compra directa a través de un anuncio ya publicado y la segunda es publicar nosotros un anuncio la diferencia obviamente si compramos directamente es más rápido pero puede que no consigamos un precio favorable la segunda que es poner un anuncio puede que consigamos un precio favorable ya que nosotros fijamos el precio de compra pero no sabemos cuán tardado es el proceso entonces vamos a empezar por la primera opción que es comprar a través de un anuncio publicado vamos a ir al apartado comprar monero aquí tenemos el filtro como ven sirve para los dos promos concentrarnos en comprar tenemos el filtro general de los anuncios por ahora según el filtro por defecto no me aparece ningún anuncio vamos a como vamos a colocar quiero ver anuncios en dólares estados unidos y qué tipo de oferta quiero ver o el método de pago tener en cuenta que yo puedo seleccionar acá cualquier país si quiero ver una una tabla general de todo el mundo de ofertas en dólares vamos a seleccionarlo acá seleccionamos buscar y tendremos efectivamente un el listado con todos los ofertantes de monero en dólares que es lo que nosotros colocamos acá ahora si ya has utilizado local bitcoin acá el proceso es igual entonces que tenemos que tener en cuenta a la hora de intercambiar monero primero en la cantidad de intercambios que posee el usuario como vemos esta persona posee 104 intercambios comparación con esta que posee cero lo segundo es el feedback o la buena reputación que posee la persona o el comerciante la comerciante dentro de la plataforma por ejemplo este posee un 100% es decir de estas 104 transacciones el 100% de ellas han sido exitosas o han sido comentadas como que estuvieron a gusto este botón que ven acá este círculo muestra la última vez que fue visto en línea este usuario obviamente si queremos rapidez en la compra tenemos que ver usuarios que estén conectados acá se encuentra el método de pago vemos que paga por efectivo por correo postal tenemos el precio de un monero es decir un monero en la oferta a la venta porque nosotros estamos comprando el ven de un monero en 53 puntos 62 dólares obviamente yo puedo comprar fracciones de 0.1 serían 5.3 dólares acabemos los límites esto es la cantidad mínima y máxima que yo puedo comprar de este a este usuario es decir yo puedo comprar como mínimo 450 y como máximo 1903 hay otro límite que no se ve acá sino que vamos a entrar acá esta operación vamos a seleccionar comprar y hay otro límite que no lo muestra acá pero el límite se refiere a las primeras transacciones es decir si tú eres primer hizo en la plataforma se establecerá bueno lo establecerá el usuario cuando publica un anuncio un límite mínimo por primera transacción esto depende totalmente del usuario que está publicando este límite no es un límite máximo que tú no puedes exceder si no posees ninguna transacción en la plataforma ahora que tenemos aquí tenemos lo mismo que veamos afuera la localización los límites el precio el usuario método de pago de la derecha tenemos los términos de intercambio que recomiendo muy fervientemente leerlos ya que aquí el usuario indica cómo es la transacción como ven es totalmente anónimo no requiere idea hay de esta transacción es entre yo y usted pero por favor leerlos para evitar malos entendidos con el vendedor acá tenemos cuánto deseo comprar por colocar en dólares o puedo colocar en un monero cuántos moneros yo deseo comprar para abrir la solicitud solamente presionó este botón y abre automáticamente mi solicitud entonces acá que veremos cuando compro voy a voy a ir acá al apartado de empezar y esto que tenemos acá vamos a agrandar un poco es lo que vamos a ver cuando abramos la transacción tenemos el chat que utilizar siempre para comunicarnos con el vendedor el por qué puesto que si resultamos víctimas de alguna estafa los usuarios digo los administradores de local monero podrán tomar este chat como prueba de la estafa que acabamos de pasar ya que ellos obviamente para ambos para ellos somos inocentes y tienen que comprobar si resultó no la disputa que estamos haciendo ahora bien acá tenemos cuál es el paso número uno lo primero a esperar es que el usuario deposite los fondos que se depositan automáticamente y el paso siguiente es confirmar el pago o sea yo transfiero una vez ya yo tenga las cuentas bancarias por ejemplo si es un depósito transfiero e inmediatamente vengo y confirmo de que yo he pagado el por qué vamos a contar con una ventana de tiempo para pagar o para marcar a hijas pay o he pagado para que la transacción no se cierre dado que si por equis oye razón transferimos y no marcamos la transacción se cerrará automáticamente por ejemplo acá en 49 minutos y no hay forma de volverla a abrir así que mucho cuidado con esto cuando marque he pagado sólo falta esperar que el usuario confirme que tiene los los moneros los libere y ya se verá reflejado automáticamente el saldo acá arriba en mi cartera la otra forma bastante sencilla también es poner un anuncio vamos a ir al apartado de poner un anuncio y vamos a ver algunos de los requisitos ojo esto lo voy a hacer a modo totalmente de demostración debido al hecho de que debo contar con 0,35 moneros para realizar la publicación de un anuncio pero me permite rellenar algunos pasos cada usuario tiene permitido crear hasta 100 anuncios los anuncios son totalmente anónimos dependiendo recordemos que si vamos a comprar puede que el usuario por ejemplo si compramos por transacciones bancarias puede que o no puede obviamente tienen que compartir los datos bancarios y ahí el concepto de anonimato se anula totalmente entonces paso uno seleccionar que quiero hacer o sea qué tipo de anuncio quiero publicar obviamente yo quiero comprar monero pero tengo dos opciones comprar monero en línea o comprar monero de comprar monero por dinero en efectivo obviamente la opción de comprar monero por dinero en efectivo es totalmente pública es decir yo me tengo que encontrar con la persona porque necesito ver dinero físico y todo concepto de anón de anonimidad se pierde así que vamos por ahora crear un comprar monero en línea siguiente y el paso dos es elegir el país donde va a estar ubicado mi anuncio ojo con esto el país no va a estar ligado a la moneda yo puedo publicar por ejemplo aquí me coloca por defecto el país donde me encuentro pero yo puedo publicar que ok tengo un anuncio en venezuela pero la moneda en que va a estar publicada va a ser en yuanes no existe ningún problema por ejemplo lo voy a dejar acá acá tengo que seleccionar el método de pago puedo seleccionar criptomonedas es decir recibir pagos por criptomonedas efectivo por correo postal es decir enviar el efectivo a una dirección postal de manera totalmente privada dinero efectivo en cajero es decir un retiro de cajero depósito en efectivo aquí tenemos son alrededor de 60 métodos de pago distinto vamos a elegir bancaria nacional el paso número 3 es un paso que hay que estar muy muy atento tenemos que aquí fijar el precio de la publicación o sea o sea el precio por el cual nosotros estamos dispuestos a comprar monero pero tenemos dos opciones tenemos o comprar a precio de mercado que significa que vamos a fijar o sea va a haber un tabulador de cambio de cuánto vale un monero por ejemplo vamos para que mejor vamos a colocar aquí dólares por ejemplo el monero en el monedo en el mercado monero en el mercado se está tasando en 51 dólares por monero como yo quiero comprar y para hacer mi oferta más jugosa yo tengo que fijar un margen de ganancia puede ser positivo o negativo sobre el precio de mercado obviamente si yo quiero atraer ganancia vendedores más rápido tiene que ser una oferta mayor por ejemplo yo quiero comprar a un 5% se colocará automáticamente a un 5% por encima del precio esto va a variar según el paso del tiempo ya que local monero sacará un tabulador dependiendo del precio que se encuentre monero en ese instante por el porcentaje que yo le estoy asignando si yo coloco porcentajes negativos me hace una rebaja del precio colocar un porcentaje positivo el otro es precio fijado que es un precio fijo esto no cambia a lo largo del tiempo quizás resulte efectivo para anuncios rápidos pero si por ejemplo estamos un mercado en alza publicamos un precio alto pero el mercado como está en un alza que hay un precio bajo no atraemos vendedor así que no es muy muy confiable que lo colocamos acá vamos al siguiente y acá vamos a fijar los límites de compra por ejemplo el límite mínimo son 10 y el límite máximo son 1000 o sea cuánto pueden comerciar 10 mínimo conmigo pueden comprarme 10 dólares en enero o máximo 1000 dólares el límite en cantidades es es utilizado para intercambios por ejemplo con gif card con cosas fijas es decir yo nada más van a poder intercambiar conmigo cantidades de 20 cantidad de 30 30 cantidades de 40 60 es decir cuando la persona vaya a escoger cuánto quiere intercambiar solamente va a tener disponible estos tres precios por último acá en el paso 4 tenemos seguimiento de la liquidez que seguimiento de la liquidez el seguimiento de la liquidez determina que el monto o la cantidad máxima que la persona puede intercambiar es lo máximo que yo estoy dispuesto a realizar en el intercambio es decir yo solamente tengo mil dólares para comprar si yo selecciono seguimiento de la cantidad máxima de liquidez si una persona intercambia 100 dólares conmigo y mi cantidad máxima son mil cuando el intercambio termine la cantidad máxima pasará a ser 900 o sea que se reducirán de los de los mil los 100 que ya yo intercambie el paso número 5 es dar detalles acerca del método de pago por ejemplo si una transferencia bancaria decir que banco utilizo si es envío postal decir envío de efectivo por correo postal decir por cuál servicio de correo yo lo utilizo tengo los términos de intercambio que era lo que yo les mencionaba acerca de que yo pido para realizar el intercambio aquí tenemos que ser muy específico de que solicitaremos que no solicitaremos cuán anónimo será el intercambio en esto tenemos la información del método de pago es dar más detalles acerca del método de pago a utilizar acá abajo tenemos sólo usuarios de confianza algunas restricciones que es esto sólo usuarios de confianza hará sol hará que las personas solamente que posean buena reputación en dentro de la plataforma habrán habrán intercambios conmigo a través de este anuncio acá abajo tengo el margen temporal de pagos que es lo que mencionaba la ventana de pagos es decir es el tiempo que yo tengo en el caso de que yo estoy comprando que yo tengo en marcar que he hecho el depósito esto lo asignaremos en cuestión acá en minutos por último tenemos una revisión lo que vamos a publicar vemos cada uno de los detalles revisamos si nos gustó no nos gusta sino simplemente volver cambiamos y publicamos el anuncio obviamente no me va a dejar publicarlo porque no tengo los fondos ahora como administro los anuncios tengo la opción acá de panel de control que me permite llevar un registro tanto de los anuncios publicados como en tengo un anuncio publicado de compra como llevar un control de los de las transacciones abiertas a partir de este anuncio acá tengo dos opciones bastante interesantes que es esto esto inhabilita todos los anuncios ya sea de compra o de venta por un periodo de tiempo que yo determine es decir si yo tengo cinco anuncios publicados yo presiono acá en el caso que sea compra y los anuncios se inhabilitan esto hace que no se abran anuncios mientras yo no estoy también puedo ver las transacciones abiertas desde acá nos llevará al mismo menú y de esta forma compramos monero a través de local monero esto ha sido todo por ahora en cuanto a descripción de la plataforma de verdad quedó encantado es una plataforma súper rápida fluida intuitiva entrega al usuario así que los invito a probar los invito a que compren su primer monero por acá nos vemos en un siguiente ocasión hasta luego un vistazo No 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 no